La fuerte ola de calor en la frontera norte de México ha obligado a sus habitantes a tomar medidas extremas como bañarse en el río Bravo. Las temperaturas en este lugar en la frontera con Estados Unidos pueden superar los 40 grados centígrados, llegando incluso a picos máximos de 43. Las autoridades de ambos países recomiendan no nadar en el río Bravo para evitar accidentes y por su suciedad, pero los ciudadanos sin recursos lo hacen para mitigar el impacto de las altas temperaturas. Mientras las familias juegan en el agua, un vehículo de la patrulla fronteriza pasa ocasionalmente para evitar que las personas crucen la frontera sin documentos migratorios. Todo esto en medio de un éxodo de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos a través de la frontera de Ciudad Juárez con El Paso.